Puede que pienses que todo va a ir bien Que tus sueños tú sola harás realidad Es fácil pensar que sola podrás Pero es duro sentir soledad Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu a ti, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Que tiende a su mano, que ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Es quien sabrá si estás bien o estás mal Si ríes o sientes dolor Tu alma gemela, en quien confiar Que vele por tu corazón Tú cambiarás y descubrirás Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Que tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Y cuando te sientes mal Y ya no puedes más Tú quererás naufragar Pero no te puedes rendir Sabes que debes seguir No pierdas la fe No pierdas la fe Que sola no estás si sabes buscar Un espíritu afín, un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Que tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino I te adotar I te lo miren Ento caminar Se llama amistad Tú eres mi amada Maldito Gracias.